¿Qué es este amante esta madre? No manches esta bien lejos Aplicando la de mi primo ¿Por donde fuiste? ¿Cómo llegaste hasta allá primo? No lo sé primo No llegué a nada Me caí La prima No puede ser No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Ya perdí güey me buggeé Primo me buggeé Mira vuelta atrás güey No me puedo mover Me buggeé Mira Regresate güey Ya vi Primo No me puedo mover Primo no me buggeé güey No me buggeé primo No lo sé No puede ser güey Primo no es broma güey No lo sé 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 nomás porque me bugeé, wey, literalmente.